¿Y tú qué pensabas que por ti me moriría? ¿Y tú qué pensabas que por ti me moriría? ¿Y tú qué pensabas que por ti me moriría? ¿Y tú qué pensabas que por ti me moriría? ¿Y tú qué pensabas que por ti me moriría? ¿Y tú qué pensabas que por ti me moriría?